Estas son las 10 cosas que no sabías de Lionel Messi Número 1. Orígenes Lionel Andrés Messi nació en Rosario, Argentina el 24 de junio de 1987 Conocido como La Pulga, está casado con Antonella Recuso y tiene 3 hijos Tiago, Ciro y Mateo Tiene raíces italianas y eso pone en duda sus genes futbolísticos si son argentinos o italianos Posee nacionalidad española y argentina y si yo hubiera sido Messi me hubiera ido a jugar con la selección española Porque yo hubiera ganado la copa del mundo en 2010 Número 2. Enfermedades El crack argentino nació con un síndrome de Asperger y el síndrome de la genialidad Una enfermedad que solo le permite concentrarse en un asunto y eso es el fútbol A los 9 años este crack sufrió la deficiencia de la hormona de crecimiento y esto afectó en 3 aspectos La primera, obvio, su baja estatura La segunda, su fragilidad para lesionarse Y la tercera, su cansancio excesivo Número 3. Firmó en una servilleta Los contratos que ha tenido a lo largo de su carrera este crack han sido millonarios Sin embargo, su primer contrato que él firmó con el equipo culé fue en una servilleta improvisada en un bar Ya que los representantes del Barcelona quedaron impresionados con su capacidad futbolística Y no quisieron dejar pasar un día más y por eso lo hicieron de esta manera La famosa servilleta está actualmente expuesta en el Museo del Barcelona Número 4. Vicios A este crack le encanta jugar videojuegos, dormir y es un gran consumidor de bebidas azucaradas Llegando al punto de que el entrenador Pep Guardiola tuvo que quitar una máquina expendedora de refrescos Ya que Messi empezó a beber de manera compulsiva Otro de los vicios que tiene Lionel Messi es el consumo de chocolate Pero él mismo lo ha afirmado que es imposible dejarlo Número 5. Problemas fiscales El astro argentino ha tenido serios problemas Se dice que es autor de 3 delitos fiscales con Hacienda por desviar millones de euros Imagínense cracks, hasta fue condenado a 21 meses de prisión y Messi respondió de esta manera Me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido Que nos llevaban las cosas y no tenía idea de nada Número 6. Líder y empresario La Pulga ha ganado millones gracias al fútbol Y eso le ha servido para crear varias empresas y está preparado para decirle adiós al fútbol Ha invertido sus millones en la creación de inmobiliarias en España y Argentina Y también se ha metido al rumbo gastronómico teniendo una cadena de restaurantes Número 7. Antonella Siempre se ha dicho que Lionel Messi y Antonella Rocuzzo fueron novios desde niños Pero déjame contarte que Messi no fue quien marcó el primer gol a Antonella Ya que cuando Leo fue fichado por el Barcelona y se tuvo que ir a España Ella, Antonella, se quedó en Argentina y tuvo otro novio en el cual se le ha visto en varias fotos Número 8. Solidario Messi, el líder silencioso, muchos le dicen el pecho frío Pero en realidad La Pulga es solidario Ya que en un punto Lionel Messi tuvo que pagar de su bolsillo los sueldos de algunos auxiliares de su selección Además Messi no solo colabora con la UNICEF Sino que el argentino es embajador en varias ONG y lucha por los derechos de los niños Número 9. Maradona En Argentina Messi es comparado con Maradona Bueno, solo dentro de la cancha Messi ha realizado goles copiados de Diego Armando Maradona Como la mano de Dios entre otros goles Pero lo que no ha logrado es levantar la Copa del Mundo Su última esperanza es Qatar 2022 Y mientras no lo logre Lamentablemente Diego Armando Maradona será el dios argentino Número 10. Frustraciones Para Messi haber perdido 4 finales con Argentina Han sido las mayores frustraciones de su vida Dos finales de Copa América Una final de Copa Centenario Y una final de un mundial Le han costado las lágrimas Y hasta el retiro en su selección Y es que no es para menos tomando en cuenta Que la primera final de la Copa América La perdió Con su acérrimo rival Brasil Afortunadamente la vida le dio Una segunda oportunidad Y en el año 2021 Pudo ganar la Copa América Y la pregunta de este video es ¿Crees que Lionel Messi pueda ganar un mundial? Déjalo aquí abajo en los comentarios